Arcano Mayor 20. El juicio, nueva conciencia, deseo irresistible. Todas las energías del tarot se concentran en la carta del juicio. Después de la receptividad de la luna y de la nueva construcción emprendida por el sol, asistimos aquí al nacimiento de una conciencia enmarcada por un principio femenino a la izquierda y un principio masculino a la derecha. Esta emergencia, llamada por el ángel con su trompeta, se presenta ante nosotros como un deseo irresistible. La labor ha sido realizada. El ánima y el ánimos llegan a la paz a través de la plegaria. Juntos han creado el andrógino divino que obedece a la llamada de la conciencia suprema representada por el ángel. Todos estos indicios gráficos nos sugieren una relación de evolución entre ambos arcanos. Después de pasar por las profundidades del inconsciente, tras una labor que puede haberse llevado a cabo con dolor, en cualquier caso, en la sombra, una nueva vida despierta, como un nacimiento o una resurrección. Se piensa en el juicio final en que los muertos se levantan de sus tumbas. Todo lo muerto renace. Todo lo que está oculto gestándose sube a la superficie y aspira a un mundo superior. Este poderoso deseo de evolución resuena como una música divina. Lo que sugiere ese arcano es que una fuerza que desafía a la muerte actúa en nuestra existencia misma, la conciencia inmaterial e inmortal. Se manifiesta bajo la forma de una llamada imperiosa a que cada uno se viva en una nueva dimensión. El ángel mira de frente y trompeta en mano simboliza el anuncio de este despertar. La nube circular azul cielo que lo rodea podría representar la apertura de lo mental. Esa misma apertura se anuncia en la cabeza del ser que surge de las profundidades de la tierra. El vacío mental que ha realizado está simbolizado por el pequeño disco azul central que gira sobre sí mismo. En el torbellino azul cielo que lo rodea para ascender luego por los 22 escalones de la trompeta del ángel hacia el huevo de oro que representa a Dios en acción. Obsérvese que el pabellón por donde sale la música es como una repetición de ese óvalo amarillo. El sonido reproduce la naturaleza de lo divino. Lo bello es el brillo de la verdad. La bandera que muestra el ángel presenta una cruz color de carne sobre un fondo de naranja dividido en cuatro cuadrados. Los cuatro elementos de la naturaleza o las cuatro energías simbolizadas después por los cuatro animales del mundo. Se podría pensar que la cruz de color carne indica la vocación del ser humano de vivirse a la vez horizontalmente en el mundo con la unión del andrógino esencial entre la izquierda y la derecha y verticalmente de la tierra al cielo. Esta realización suprema de la conciencia en que el individuo lleva a cabo el ascenso del animal anángel encuentra el resultado de su acción en la carta del mundo. Cuando se saca esta carta significa que uno es llamado. Sobrevendrán dificultades si por alguna razón no se llega a responder a esta llamada. En una lectura Es frecuente que el juicio recuerde las circunstancias del modo en que el consultante haya vivido su nacimiento. Todas las variedades posibles de un parto problemático, de una gestación agitada, de una situación difícil que rodea la llegada al mundo pueden haber constituido un obstáculo. La persona que consulta se vivirá entonces en mayor o menor grado, conscientemente o no, como un ser que no ha sido deseado, cuyo nacimiento no se ha querido. La neurosis de fracaso, la desesperación, las dificultades incomprensibles la atraerán hacia abajo, hacia el fondo de la tumba de donde es llamada emerger. El sentido de este arcano consiste en descubrir, mediante el trabajo terapéutico u otros medios, que todo ser que nace es absolutamente deseado por la divinidad o por el universo que ha permitido que sea engendrado. Las dificultades que el consultante sienta respecto a su deseo de vivir, a su vocación artística o profesional, son resistencias hacia su naturaleza profunda, hacia el grado de conciencia que nos ofrece el ángel. Esta carta también puede aparecer para indicar un problema relativo al acto de juzgar o ser juzgado. Si la llamada es de naturaleza divina, cualquiera que se erija en juez miente. No hay juicio humano válido. Para una pareja, esta carta exhorta a hacer una obra común, un hijo real o simbólico. Sugiere que el sentido de la unión de lo masculino y lo femenino es producir un tercer elemento bañado de amor y de conciencia. El juego de miradas es interesante. La mujer mira al hombre o al hijo. Representa el amor humano y el amor a la obra. Mientras que el hombre, con sus ojos dirigidos hacia el cielo, encarna el amor a lo divino, el amor cósmico. El ángel nos mira de frente. Su acción se dirige hacia nosotros. Nos recuerda que, si no reconocemos nuestro deseo profundo ni el deseo divino que suscita en nosotros la toma de conciencia, somos muertos vivos. El juicio remite, por último, a la emergencia de un deseo, de una vocación, a una llamada de cualquier orden. Es una carta de éxtasis, de renacimiento profundo y de plegaria inmediatamente satisfecha en que las energías ascienden de la tierra hacia el cielo y simultáneamente descienden del cielo hacia la tierra. Conviene reconocerla. Representa el último paso antes de la realización total del mundo. Y si el juicio hablara, has fluido con el río negro de Alcano XIII. Has hundido tus raíces en la oscuridad del diablo. Has sido el demonio que levantaba tristemente su antorcha como una nostalgia de la luz. Cuando errabas por el fondo del abismo, yo no te olvidaba. Ahora puedo entrar en contacto contigo, pero poco a poco, con una paciencia y una suavidad infinitas, porque soy demasiado fuerte. Puedes unirte a mí si has sido preparado, si has hecho el viaje a las profundidades de tu ser, si has conocido todas las facetas de tu masculinidad y de tu feminidad y las has conciliado, equilibrado. Te aporto la luz de todos los universos. Mi potencia exige que hayas hecho la paz contigo mismo, que desde lo más profundo de tu inconsciente haya empezado a crecer el árbol nuevo. Que todo tu ser se haya sumido en una infinita plegaria. Que cada una de tus células esté en paz. Que estés, como los personajes, desnudo, en plena confianza y en plena aceptación de lo más alto que hay. Sin la divinidad no puedo existir. Cuando el ser se convierte en un verdadero niño, confiado, tranquilo, solo entonces aparezco, como la certidumbre total, como la llamada que resuena desde el principio de los tiempos. Mi música, esencia divina de la palabra, te inspira un deseo imperioso de elevarte. Despierta todo lo que estaba dormido, resucita todo lo que estaba muerto, abre las lápidas selladas. Hago estallar todas las palabras para que, a través de tus plegarias, puedas llegar al ámbito de lo inconcebible, donde reina el milagro de la vacuidad. Yo sé, he visto al Creador. Entonces, sencillamente lo anuncio. Transporto la llamada irreprimible de la conciencia. Soy el despertar, el milagro que se produce en el interior de tu ser. Irresistible certidumbre. Cuando respondes a mi llamada, cada una de tus acciones es como una orden que te doy. Ya no hay duda. Te pones a hacer, a pensar, a amar, a vivir, a desear en pleno acuerdo con la voluntad divina. La vida vale la pena ser vivida. Todo se realiza en calma, la meditación, la benevolencia y la alegría. Vengo de un inconcebible huevo de oro, donde el ser y el no ser son solo luz indiferenciada. Soy la más alta realización de tu psiquismo, tu pensamiento convertido por fin en andrógino. Vengo a liberarte de los límites del hombre y de la mujer. El círculo de nubes celeste que me rodea no es sino tu cerebro azul estallado. Borro para siempre tus fronteras, de encarnación en encarnación, de transformación en transformación, con certidumbre, con la alegría constante, te permito ser lo que siempre has sido, un emisario de Dios. Voy a liberarte de los límites del hombre y de la mujer.